Tengan muy buenos días queridos hermanos. Hoy vamos a agradecerle al Señor este nuevo amanecer, este nuevo día que Él mismo nos permite compartir en esta tierra. Le pedimos que derrame su Santo Espíritu sobre todos nosotros, que nos guíe y nos ilumine en todas nuestras actividades de este día y bendiga a tantos hogares y familias que todavía permanecen en sus hogares. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Juan, capítulo sexto, versículos treinta y siguientes. Hablando con Jesús en Cafarnaún, le replicaron los judíos. ¿Y qué signo nos das para que al verla te creamos? ¿Qué obra nos muestras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió, yo soy el pan que da la vida. Quien viene a mí no pasará hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, nos dice la palabra de Dios, mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo y da la vida al mundo. El Señor conoce nuestras debilidades heridas y heridas y busca la manera de acercarse a nosotros y darnos luz en el camino. Por eso el Señor es el pan de vida. El evangelista San Juan nos aclara quién es el alimento que debemos buscar en todo momento a Jesús de Nazaret. Él ilumina siempre nuestra vida, nos da fuerza para continuar en nuestra misión en este mundo. Por eso tengamos en cuenta que quien confía y se entrega por completo, al Señor no se verá libre de todo mal mágicamente, pero sí tendrá una forma distinta de afrontar la tristeza, la enfermedad, los sufrimientos, los agobios y dolores de la vida. Pues al tener al Señor Jesús como el pan que da vida, nos ofrece una seguridad interior para afrontar cada realidad. Busquemos los bienes de allá arriba, los bienes espirituales, los dones y los frutos, para tener fuerza y no dejarnos vencer por las cosas del mundo. Si verdaderamente nos hemos acercado al Señor Jesús y lo reconocemos como el dueño de nuestras vidas, tendremos queridos hermanos que dar esperanza a muchos en momentos de crisis, para que nuestros pensamientos y actitudes construyan y edifiquen siempre a los demás. En ese tiempo de Pascua, Jesús resucitado será siempre, en la vida cristiana, el camino, la verdad y la vida. Solo en Él alcanzaremos la verdadera felicidad y la vida eterna. Vas a creer en Él y hacer la voluntad de su Padre Dios y de nuestro Padre Dios. Pidámosle al Señor en esta mañana que Él siga iluminando nuestra tarea y nuestra vida de cristianos. Que confiemos, que no dudemos. Todo pasará, todo cambiará, solamente con la ayuda de Dios. Que el Señor nos conceda la alegría de poder abandonarnos siempre en sus manos y de pedir que el Espíritu Santo guíe e ilumine nuestros pasos. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hace que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, decirnos sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.